El Ijustito cerró, ¿eh? El jugador Aguilera Vidal, Pizano Pelota larga por Mancuello, está habilitado, ¿eh? Viene Mancuello, está habilitado, ¿eh? Ahí la tiene Mancuello, está habilitado, ¿eh? Sigue Mancuello, sigue Mancuello, sigue Mancuello ¡Gol! 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 ¡Golazo, por favor, de Mancuello! ¡Golazo, los dejó a todos en el camino! ¡Soltó la pelota al palo izquierdo de Ustari!